Sober en directo interpretando este sábado 26, como en golo más la voz que Carlos Herrera últimamente, Carlos. Bueno, es que pones así, yo también cuando hablo entre canción y canción le doy esa profundidad, ¿no? Y además así, de alguna manera se descansa la voz, porque fíjate, después de tanto tiempo, de fin de semana, dos conciertos, pruebas de sonido, al final tienes que guardar un poquito ahí la voz para los siguientes conciertos. Bueno, le voy a decir más, que tocan este sábado en la sala Red Star de Biles. Los Legion, los Legion, van a volver. ¡Ay, madre mía! Jonathan Dolcet, buenas noches. Hola, buenas noches. Pero bueno, estamos haciendo un crossover gordísimo, Carlos. Bueno, tenemos a Carlos Escobedo, el cantante de los Sober. Supongo que te suena, ¿no, Jonathan? Sí, sí, sí. Una gran banda. Una gran banda. Igualmente puedo decir. ¿Qué puedes contarnos tú de los Legion? A ver. Sí, yo es que era muy pequeño, ¿eh? O sea, a mí me empezó a gustar el thrash metal, el metal. En aquella época era muy The Creator y todo ese tipo de música. Y Legion llegó un poco justo ahí, ¿no? Llegó este momento donde decías, hostia, pero estos son españoles, ¿no? Y joder, ya ves. O sea, es una generación por delante, o sea, que ellos todavía tenían un poco esa visión todavía más, yo qué sé, mucho más contemporánea, ¿no? De esa música que estaba surgiendo. Bueno, unos auténticos precursores con los fac-off, pues los pioneros del thrash metal en Cataluña y en España y internacionalmente, no, porque os tocó en otra época. Si hubierais nacido hoy en día, vete tú a saber, ¿no? Quizás, con los medios que hay hoy en día y con todo el mundo tan globalizado, hubiera sido un poquito más sencillo. Pero bueno, es la época que nos tocó vivir y es lo que había. Pues bueno, Jonathan, durante seis años estuvo en los Legion. Bueno, vamos a dejar a Carlos que se vaya a dormir. Que madrugas mañana, ¿no? Me voy pronto, pero tan pronto no me voy, tío. Ahora que estás, Jonathan, te quieres quedar, ¿eh, pájaro? No, no, hombre, mandarle un saludo muy fuerte a Jonathan y a vosotros y gracias por estar igualmente ahí. Y a todo el mundo decirle que el que quiera pasarse por Valls, ahí estaremos presentando este último álbum. ¿Pero qué os pasa a los madrileños que no sabéis pronunciar Valls? Pues se le pasa a mucha gente, es normal. A ver, tío, yo digo Valls y es como Arturo Valls. No, mira, no, no, te lo enseño, te lo enseño a decir. Tienes que pronunciarlo con I, Valls, y entonces quedas bien. Ah, Valls. Valls. No, 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 es mejor decir Valls que Valls, tío. ¿Sí? Hostia. Yo le enseñé a mi novia, que es de León. No, 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 es muy feo decir Valls. Bueno, Jonathan, que estamos muy locos aquí en mi Rollos del Rock, ahora lo vas a comprobar. Pero bueno, ponemos un poco del nada sin fe. Y Carlos, el sábado si Alicia me lleva y si se unen los ados del destino. Venga, a ver si es verdad. Porque tampoco puedo ir a Barcelona. Hombre, a los sobres he visto tres veces. Bueno, hostia. Está mal. O sea que... Más que a los Simunere. La última vez, no, a los Simunere 4-5, eh. A los Simunere, a tu grupo. Apúntate el nombre también de esta banda de metal. Ella canta en una banda de metal y en una banda de indie y en un grupo de versiones. Es versátil. Tiene para todo. Bueno, ponme lo que queda de nada sin fe. Va. Pues retomamos, retomamos, Jonathan. 28 años después. Claro, lo pintoresco del caso, me decía un colega, no le preguntes por la religión porque Jonathan primero abrazó la religión del rock and roll. La religión del heavy metal. Fue un precursor del thrash metal. Estuvo seis años con Legion, tres discos, un montón de conciertos, pero luego abrazaste la religión de forma literal. Cuéntanos. Bueno, es algo que desde pequeñito yo ya había vivido en mi hogar. Es decir, mis papás ya acostumbraban a asistir a la iglesia. Como sucede y se ven en muchas películas norteamericanas o alemanas. Y bueno, pues creces con esa fe, con esa creencia. Luego la vida te da por otros caminos y luego por circunstancias también de la vida. Vuelves otra vez a abrazar al Dios de esa fe, ¿no? Que le ha sentido a la vida y es lo que hice. Y al punto de lo que decidí estudiar teología y dedicarme pues a enseñar sobre ese Dios de amor a otras personas. Y es lo que he hecho durante más de 13 años en este pasado más reciente. Sí, sí. Hasta que eso terminó y bueno, pues hace un añito se propuso el tema de volver y aquí estamos. Te lo he resumido muy rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy rápido. Hombre, yo creo que es eso, bueno, se termina, lo único es, todos leímos tu entrevista en Rafa Bassa, tu comunicado y tal, pues eso que decías, pues bueno, literalmente que a los 25, bueno, que cambiaste, no voy a ponerme a leer, que cambiaste el bajo por una Biblia. Y no se te veían muchas ganas de retomar ni te sentías en ese momento, pero esos son momentos muy orgullosos de tu pasado. No querías volver a eso. ¿Por qué ha vuelto la burra al trigo, como se dice vulgarmente? No sé si no es que quería volver a eso. Cambiar el bajo o la guitarra por la Biblia es muy gráfico, ¿no? Es una imagen muy gráfica. Sí, sí. Realmente cuando te dedicas al pastorado la profesión es tan absorbente que no tienes tiempo para otra cosa. Es decir, y a veces te digo, sin exagerar, ni para la familia. Así de claro. Al límite que tienes que pararte un poco y decir, bueno, mi familia es lo primero, ¿no? Y si no tengo tiempo para ella, pues mejor me lo planteo. Pero una vez eso se acaba y tienes tiempo, pues oye, yo no veo nada de malo en volver otra vez a hacer cosas. No, hombre, nosotros estamos encantados. Y a cantar cosas de las que no tengo nada que objetar. Es decir, las letras de Legion siempre han sido letras muy sociales, reivindicativas o muy realistas de cosas que suceden en el día a día de muchas personas, para bien o para mal. Por lo tanto, y en el futuro, si es que tiene que haber un futuro, pues tampoco no creo que tenga que decir nada de lo que la gente pueda alarmarse en un sentido ni en otro. Es decir, era algo muy social y muy chulo, seguro. Tengo una pregunta en plan sobre todo este tema, porque me parece súper fascinante. ¿Habrá algún cambio en la dinámica de la banda en sí, con este cambio, con esta vuelta? Pues no lo sé, porque es algo que todavía no... O sea, estamos... De hecho, estamos centrados en sacar repertorio para el concierto de Barcelona del 17 de septiembre en Ramataz. Y con eso tenemos todo el tiempo absorbido, porque no es una tarea fácil después de 30 años de no tocar, nos metes otra vez a sacar 20 temas, ¿no? Aunque sean los tuyos que hiciste en el pasado, o sea, los estás reaprendiendo de nuevo otra vez, porque yo no me acordaba de muchos de ellos. Claro, pero supongo que lleváis un tiempo ya de vuelta a los ensayos, ¿no? Para... Bueno, no tanto como... De hecho, empezamos los cuatro con la nueva banda a hacer ensayos ya más o menos en serio, pues a finales de septiembre. O sea, con el parón... Sí, sí, muy poco. Y teniendo en cuenta que en diciembre y enero estuvimos parados prácticamente los dos meses, y reprendimos los ensayos en febrero. O sea, que llevamos prácticamente cuatro meses de ensayo, ¿no? Bueno, debió ser bonito el momento ese de reencontrarte con Kimi y descubrir también a tus nuevos compañeros, ¿no? Sí, lo de Kimi fue muy chulo porque, claro, yo no me quería probar antes de hacer nada, porque después de 30 años yo no me veía capaz de volver a cantar. Y fui al local donde él tiene su amplidad e hicimos un par de conatos de intentos de temas y al día siguiente yo no tenía voz, lógicamente. Entonces dice, chico, no sé si voy a ser capaz otra vez. No, no voy a poder. ¿Todo este tiempo has estado sin tocar ni sin...? Sí, sí. Sí, bueno, tocaba en casa a veces una guitarra justicia que tenía, pero nada, rascando cuatro cuerdecitas y hasta el bajo estaba allí. O sea, es que no tenía tiempo, ya te digo. Sí, sí. Tocé una vez el bajo, miento, una vez el bajo, un sábado en la iglesia, haciendo un millón chico con una chica que tocaba el violín y un chico que tocaba la guitarra a dos voces y yo toqué en una línea de bajo. Pues eso fue en Valencia en el año 2004. Es la única vez que yo toqué el bajo después de lesión, imagínate. Y luego volvió otra vez a la caja y ahí se quedó, al punto que un día lo quise sacar otra vez para tocar y se rompió el puente. Lo bonito de toda esta historia es que nos damos cuenta que has sido capaz de compatibilizar tu fe religiosa con tu fe en este tipo de música, la que te volvió loco desde bien joven, ¿no? Sí, ya te digo, yo no creo que haya nada de contradictorio en esto. Es decir, y más cuando ves hoy en día cantidad de grupos, especialmente de Norteamérica, totalmente cristianos, que hacen una música muy potente como Skillet, por ejemplo, y que llenan estadios. O luego, pues casos de conversiones de, como estén de Megaleth o el guitarrista de Korn o el batería de Iron Maiden y un largo etcétera de personas que han abrazado una fe y mantienen su profesión, ¿no? Y no te replanteas el estilo porque sí que he escuchado yo muchas veces que la música así como muy metalera tiene como una vibra más densa y más baja y entonces genera como mucha más rabia a la hora de tocarla y de interpretarla. No sé si... ¿Tú sientes eso? No, no. Eso es tal como tú tienes tu mente en ese momento. Es decir, yo soy capaz de interpretar los temas que interpretaba hace 30 años, a lo mejor con la misma intensidad y con un tono muy adecuado, pero no me lo tomo como una... como un vomita rabia, sino como contar una historia. Claro, muy bien. Entonces es muy diferente, sí. Muy bien. Y te lo tomas como mucho más artístico, desde una perspectiva más artística, buscando más la melodía, buscando más la vocalización, buscando más la entonación adecuada, buscando más dándole sentido al tema. No, no, para mí es una experiencia, ya te digo, me lo estoy pasando muy bien. Si no, no lo haría, está claro. Mira hacia dónde van Lesión. Bueno, van a sacar un EP que lleva una versión de este tema de Billy Idol. Sí. Sí. El cual, pues le cambiáis el título. Es un tema que ya lo tocabais en la época de Labyrinth of Problems. Bueno, no sé si lo tocasteis durante toda vuestra trayectoria, pero al ir a grabar en Labyrinth of Problems, que también fuisteis pioneros en eso, en grabar en Estados Unidos. O sea, un grupo de heavy metal del Maresme, pues grabando en Estados Unidos. Luego en esos mismos estudios, pues grabaron unos cuantos discos Hamlet, pero vosotros llegasteis antes. Pues ese tema, por cambiarle la letra, nos lo dejaron sacar, ¿no? Exacto. Yo no me veía capaz ya en aquella época de cantar la letra original que Billy Idol creó. Me parecía muy sexista, ¿no? Y no iba con ninguna forma de ser. Entonces le cambiamos la letra. Y como cambiamos la letra, la discográfica de Billy Idol, que era Chris Alice en aquella época, no nos dejó publicarla en el disco de Labyrinth of Problems. Entonces la interpretábamos en directo en esa última época, en los conciertos que hacíamos, pero no la pudimos publicar. Oye, yo no sé si eres consciente, hablando de Labyrinth of Problems, ahora me ha venido a mí a la cabeza, de las dos pastizales que se han llegado a pagar por una copia en CD de ese disco. No, ni idea. Hasta 200 euros. Madre mía. Sí, 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 sí. El mercado del coleccionismo con Legion ha ido así, 175, 200, o sea, es un disco. Fíjate, que yo no lo tengo. Pues en CD, pues está cotizado de esa manera. Luego se puede conseguir una copia rusa, que es más o menos igual que la de PDI, pero esa ya se puede conseguir por 25. Pero la original, 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 fíjate lo que te he descubierto ahora en mis redes del rock. Bueno, hablamos de una nueva grabación, porque no solo vuelven con un concierto dispuestos a petar a Razmatad, sino que vuelven con un EP que lo han grabado donde mi amigo Rupert. Rupert, te mandamos un abrazo desde aquí. ¿Conoces a Rupert? Sí, sí, bueno, lo conozco. Es pareja de mi amiga Naila. Y hemos coincidido una vez, pero anteriormente le grabó un disco a Pilata, el del gorro. Pues va a ser nuestro técnico de por vida, ya te digo. ¡Ah! Eso es que os queréis extender más. Si hablas de por vida, es que va a haber más allá del EP y del concierto de Razmatad. Bueno, seguramente. Razmatad marcará un devenir. Si todo va bien, la intención es seguir. Si no va bien, pues Leion y Rob habrán acabado sus caminos. Pero de por vida me refiero a que todo lo que tengamos que hacer, si hacemos algo en un futuro, yo, Rob será el referente de sonido, vamos, lo tengo que claro. Bueno, a ver, con el auge del transmetal de hoy en día, con grupos... Claro, es que por eso os decía que os tocó una época chunga, porque hoy en día Ángelos, Apátrida o Crisix, pues bueno, era el momento de volver con Leion, creo yo, ¿no? ¿Lo habéis pensado también en ese sentido? No, 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 no tiene nada que ver. Yo Ángelos ya los había visto hace algunos años, porque no te acabas de conectar, hoy en día está Spotify, y alguien te comenta, y dices, ostras, pues sí, que suena muy bien esta gente, ¿no? Y de Crisix, nada, he visto un par de vídeos, recientemente, porque no los conocía, estos son más nuevos, creo, no tienen tanta historia como Ángelos, Apátrida. Pero bueno, tanto unos como otros, la verdad es que tienen un nivelazo y sonido muy potente. Bueno, lo que no pudisteis hacer en los 90, ojalá lo podáis hacer ahora, tengo entendido de que el girar solo por España y volver una y otra vez a los mismos sitios, lastró muchísimo vuestra carrera. Yo creo que a raíz del Leionized, que no lo hemos dicho, dinos tú, ¿qué va a contener ese EP? ¿Vais a ir sacando los temas poquito a poco y luego un todo, ¿no? Bueno, lo que pretendíamos con este EP era un poco promocionar el concierto de Raz Matadas, para que la gente diera que Leion seguimos en forma, que todo suena muy bien, o incluso mejor de lo que sonaba hace 30 años. Quisimos recuperar un tema del primero, del segundo y del tercer disco, y grabar la canción inédita, aunque sea una versión o una adaptación, de la canción de Baby Idle. Con un sonido propio del siglo XXI, que quedara realmente bien, que sonara bien, y creo que estamos consiguiéndolo, porque Ropa ha hecho un trabajo excepcional, poniendo más obras que... Bueno, lo demás está escrito, y masterizándolo mano a mano con un colega suyo, de Estados Unidos, que se llama Maora Telbaum, que es un tío que tiene muy buena pinta, que ha masterizado en muchos grupos, y que es un tío muy ecléctico, y creo que va a valer la pena. Todavía no tenemos el máster, se está cociendo, pero yo creo que la semana que viene, como mucho, ya estará, y en dos semanas podrá estar editado, sí. Y con muchas ganas, para que la gente lo escuche, ya que no solo el sonido ha cambiado y es muy potente, sino que además los temas también tienen un giro de tuerca. Le hemos dado... Los hemos producido, y entonces yo creo que los hemos mejorado. Bueno, pues yo creo que vamos a promocionar varias veces ese Lesionized, que lleva pues Lethal Liberty, que... Bueno, tengo una pronunciación yo en inglés, yo no sé cómo aprendiste tu inglés, Jonathan, pero yo soy nefasto, ¿eh? Por eso te he dicho que las pronunciaras tú, porque para decir Lethal Liberty, Eternal Youth y They Call Me World, pues para eso lo pronuncias tú. Pero bueno, llevan un tema de cada disco y la versión que mencionábamos del Billy Idol, próximamente aquí en Mi Rollo es el Rock lo presentaremos, o poquito a poco, o... Yo creo que tenemos para dos o tres entrevistas contigo. Además, se nos ha quedado un amigo que me lo ha confirmado a última hora. Dice, quiero entrevistar a Jonathan, digo que no tenemos tanto tiempo, que hay otros momentos en Mi Rollo es el Rock. No, yo encantado. Pues nada, cuando vayan saliendo temas, lo vamos mencionando. Oye, digamos con tu sección, Paula, porque vas a presentar un grupo de transmetal. Totalmente. ¿No? Mira, ponme la sintonía, porque Paula, te lo decía, es versátil. Ella canta en un grupo de metal, los inmunere. Bueno, ponme primero el grupo de indie. Este mes de Oniria. Que usamos como sintonía, pues en este Paula Sutil, pues Sutilmen. Bueno, ella le llamamos Paula Sutil porque toca en un grupo, pero realmente se llama Paula Reboll. Pero Paula Sutil es más comercial que... Oye, Paula, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque tocaré, cantaré en tres bandas... Es jodido, ¿eh? Pues es complicado. Bueno, ahora con Oniria más que nada toco también. Pero bueno, o sea que está complicado. Pero bueno, yo qué sé. Ya te digo. No sé de dónde saco el tiempo. No hago nada más. Nosotros vamos de torcidos con el tiempo y tenemos una sola banda con ellos, una sola banda, pero... Claro, pero porque tú tienes una banda que es muy cañera, hombre. Una banda histórica, súper conocida. Claro. Tener tres bandas que no las conoce nadie mola. Porque te lo puedes llevar. Todo llega. Bueno, también está con Inmunere. Pero oye, mira, vas a presentarme a un grupo de mujeres que hacen transmetal en el Líbano. A ver, cuéntanos. Mira, es que esto me parece fascinante. Son cinco mujeres que no superan... Bueno, no sé si tienen un poquito más de 20 años. Y... O sea, son de Líbano, tío. De Líbano. Y están haciendo transmetal. Es la primera banda de mujeres de Líbano haciendo transmetal. O sea, es brutal. Poner un tema, por favor, escuchadlo, porque es que esto es histórico. Pero poned un tema. ¿Quién? Silvia, yo. Silvia. Ellos en su casa. Venga, Silvia, ponlo. Silvia, ponlo. Ponle este tema de... ¿Cómo se llama? Slave to Sirens. Slave to Sirens. Eso, mejor tú. Pronuncia tú mejor. A ver, vamos a escucharlas un poco, a ver. Bueno, Jonathan, yo creo que estas chicas del Líbano las es Live to Sirens, Tela, ¿eh? Te he unido. Te he unido. ¿Tú cómo lo oías en casa? Porque lo oyes por el auricular del teléfono. Sí, no tengo una calidad de sonido muy buena, pero la voz, la voz da miedo, ¿eh? Ojo, mañana, mañana en youtube.com, barra del rock es mi rollo, le estamos diciendo a Jonathan Dolset, suscríbete. Mañana lo escuchas. Bueno, o esta misma noche ya estará subido y las escuchas pues con un sonido y frío. Sí, con marcar más. Estamos también en Spotify, estamos también en iVoox, en podcast. Aprovechamos para decirlo todo. Paula, cuéntame, ¿quién son las Slave to Sirens? A ver, es que es muy fuerte lo de las... Mira, yo las descubrí en el concierto de Múnere, curiosamente porque nuestro técnico, el Josué, me habló de ellas, que había visto un documental y me comentaba esto, que, joder, que han tenido una vida muy chunga precisamente por esto, porque están en esta banda de trance metal en Líbano haciendo música que está en contra de todo lo que representa ese país, como, claro, por ser mujeres, ¿no? Sí, sí. Por toda esa zona, tienen que estar calladitas en un rincón, siendo la mujer, la madre, la hija, perfecta para sus hombres y, ostras, que te salgan aquí cinco mujeres de unos 20 años. Se la están jugando mucho, ¿eh? Me parece, solo con eso ya se merecen, o sea, todas las secciones del mundo. Sí, 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 sí. Me parece brutal que estén haciendo, el tipo de música que están haciendo, lo valientes que son y cómo suena, tío, a mí me parece que suena súper bien. Sí, ha sido increíble, es increíble, la verdad es que es una propuesta muy guapa la que nos has traído hoy en Sutil Men. Y, oye, Jonathan, que, nada, cuando vayan saliendo temas del Les Jonaiset, volvemos a hablar aquí en Mis Redes del Rock. Otro ratito, ¿te parece? Muy bien, muy bien. Pues nada, muchas gracias. Gracias.